Entonces, tengámonos paciencia, tengámonos paciencia. Es muy ambicioso el título, voy a procurar traerles algo de lo que mueve mi vida y a lo mejor, si mueve mi vida, les puede ayudar a acompañar a la de ustedes. Para quienes en el futuro encuentren esta charla, hoy es 18 de abril del 2020, es un tiempo extraño y estamos atravesando una pandemia. ¿Quién lo hubiera pensado hace poco, verdad? Que nos iba a tocar esta dificultad tan compleja. Y sin embargo aquí estamos, aquí estamos, tratando de aprender. El propósito de hoy es hablarles de algo muy grande. Por eso les decía, es un poco pretencioso el título, el sentido de lo que nos pasa. Pero hay un pretítulo, Psicología y espiritualidad. Les quiero contar que lo que significa psicología transpersonal es la unión, justamente, que siempre estuvo entre la psicología y la espiritualidad. Es como un puente que uno cree que pudo haber atendido el presente, o las neurociencias, o hoy en día que se utiliza la meditación hasta en las escuelas. Pero en verdad hubo un gran error, que es entender que la espiritualidad no era parte de la psicología. Si no era parte de la psicología, ¿de qué iba a hacerlo? De la ingeniería, de la arquitectura. A ver, parece que hay personas con dificultad para abrir la charla. Todo perfecto. Bueno, hay gente que no está pudiendo abrir la luz. Si podés fijarte, no sé cuál es la dificultad. Bien. Me avisan quienes sí estén escuchando. Hay 276 personas. Antes se veían corazoncitos y deditos, pero ahora Facebook lo ha hecho más complicado. Es como que se vuelve, en vez de más fácil, es más complicado. Pero aquí estamos. Bueno, espero que pueda llegar. Cualquier cosa avísenme, por favor. En relación entonces a ese puente entre psicología y espiritualidad, nunca estuvo roto. Lo que lo rompió fue desde afuera. La teoría lo quiso romper. Pero es normal, porque como les decía, somos incipientes humanitos. Somos una especie que está recién empezando, empezando. Hace pocos siglos, pocos milenios, que este bichito humano camina por el mundo. ¿Es un bicho destructivo? Sí. ¿Peligroso? Sí. ¿Y qué es lo que produce la dificultad en comprender que somos seres espirituales? La ignorancia. La ignorancia también inundó a la psicología. Porque se empezó a tientas. Es más, quienes empiezan la psicología eran médicos, porque por supuesto no existía en Occidente la psicología como tal. Igual yo quiero hablarles de ustedes y de mí, pero quiero ponerle un marco teórico, ¿sí? Y cuando empieza la psicología, en 1920 pongamos, se entiende que la espiritualidad era un estado primitivo. Era un estado inclusive patológico. Desde esa mirada, San Francisco de Asís está para medicarlo con ketiapina, chaleco de fuerza y en algún lugar mullidito, como para que no se haga daño. O sea, se trató de leer lo de arriba con el parámetro de lo de abajo. Si me permiten, voy a mostrarles algo. Yo no soy muy compradora de cosas, ¿saben? Pero hace un par de años tuve que ir a trabajar a México. Y no compro souvenirs ni cosas parecidas. Pero entré a un negocio porque me encanta ver cómo vive la gente, cómo es el lugar de cada lugar, la humanidad en cada lugar. Y había una casa inmensa, llena de caracoles. Y vi uno y no me pude resistir a adoptarlo. Y lo adopté por algo, por dos cosas lo adopté. Es este señor, ¿ven? A ver si lo puedo presentar correctamente. Este señor está cortado a la mitad. Y este señor es un gran símbolo. Y lo compré también porque lo vendían para poner aquí dentro lo que en Argentina llamamos picadas, tapas. Esas cositas para comer, fiambres y... Y me pareció un uso tan prosaico para semejante maravilla. Lo tomo hoy porque en la naturaleza las volutas, las espirales, la progresión ascendente significa lo transpersonal, la espiritualidad enraizada en la vida. Entonces, va de lo más denso a algo cada vez más sutil, cada vez más sutil. Y esa voluta es la que subimos. Cuando, en algún momento de la vida, cuando ustedes y yo... A ver, no pensé que así se va de lo mejor. Lo que aquí, cuando somos este nivel de conciencia, lo que aquí es un problema, cuando subimos aquí, deja de serlo. Por eso saben muchos físicos... Hay un libro precioso que se llama Cuestiones Cuánticas. Es un viejito libro de Editorial Caíros que se llama Los textos místicos de los físicos más grandes de todos los tiempos. Porque la ciencia fue yendo hacia la espiritualidad también. Fue yendo hacia una espiritualidad sin necesariamente una religión que la sustentara. ¿Qué sería la espiritualidad? Sería el misterio sentido desde adentro. Y Einstein decía que un problema... Ese es Tao, mi perro. Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Esta evolución, si yo te pregunto a cada uno de ustedes, a Germana que la veo allí y a Claudia que la veo allí, si yo les pregunto lo que para aquí hace 10 años era un problema para cada una de ustedes, ¿les pasó de estar por aquí y decir cómo me pude preocupar tanto por esto? El retiro convulsivo, involuntario, que estamos viviendo toda la humanidad. Esta reclusión preventiva social para la no propagación del coronavirus puede ser tomada como un tiempo de retiro. Aunque tengan que trabajar en casa como yo, aunque tengan que lidiar con la vida, con la salud, con el cuerpo, con lo que no hay, inclusive con el dolor de otros. Este camino que lo hace el individuo subiendo hacia niveles de conciencia más sutiles, la humanidad lo está haciendo. La humanidad, ¿cómo? A través de cada uno de nosotros. A través de cada uno de nosotros, la humanidad va subiendo. Y alguien podría decirme, Virginia, esto es un desastre. La humanidad está peor que nunca. Hay pederastas por todos lados, como hablábamos ayer con una persona querida. Hay explotación de los animales, hay feminicidios, hay violencia. Hay lo mismo que había, solo que ahora lo vemos. Solo que ahora reflexionamos sobre eso, solo que ahora ayudamos al vulnerable, solo que ahora nos empezamos a fijar en el dolor de los animales, de los explotados, de los migrantes, de los exiliados, en el dolor del hambre. Y esta circunstancia en la que hoy vivimos nos pone bajo una condición donde todos somos vulnerables. Como humanidad, entonces, venimos de la barbarie peor que la que tenemos. Invisible, invisible. Hoy tenemos una denuncia de cada brutalidad. ¿Quién sabía que se ablacionaba el clítoris de las mujeres en algunos países para que no tuvieran gozo? Hoy lo sabemos. Hay cátedras de derecho animal en distintas universidades del mundo, también en Argentina. Y así hacemos tonterías, ignorancias y barbarias. Pero este retiro, si lo tomamos para tener conciencia de quiénes somos y de lo que queremos de la vida y de cómo queremos relacionarnos con lo que nos rodea, nos puede llevar a la uvoluta siguiente y a la siguiente para encontrar problemas a las soluciones que generamos aquí abajo. En forma global, desde afuera no se ve, pero hay momentos en la quietud donde de pronto intuimos que está este sentido, que hay una organización profunda que no podemos comprender porque somos chiquititos así los humanos. ¿Cómo vamos a comprender todo esto? Solo recorriéndolo. En nuestro idioma y en algunos otros contamos con una palabra que alude a lo espiritual y que la ha usado, por ejemplo, Víctor Frankel cuando escribió El hombre en busca de sentido. Encontrarle un sentido diferente a nuestra vida. Encontrarle un sentido diferente a esto que pasa en la humanidad. Pareciera ser que lo que quisiéramos es entenderlo pero entenderlo completamente no vamos a poder. Sin embargo, en nuestro idioma sentido nos ofrece la posibilidad de encontrar que hay algo que uno siente que tiene un sabor a verdad. Algo que uno siente que es cierto que inunda el espíritu que da fuerza cada mañana al levantarse de modo que encontrar el sentido no es meramente entender el sentido se siente el sentido da fuerza el sentido hay que buscarlo pero sin aspiraciones a encontrar que eso venga a través del intelecto. Tenemos que estudiar claro que sí. Es más hoy en día esta psicología que tiende un puente entre intelecto y emoción hemisferio izquierdo que piensa y derecho que es el que puede hallar el sentido está sustentada por distintas ciencias particularmente las neurociencias contemplativas la epigenética y si tienen ganas busquen por allí algo que se llama Galileo Commission con doble M doble S van a encontrar un reporte inclusive hay una versión en español en donde 90 científicos de las 30 universidades más destacadas del mundo han firmado creo que son 17 ítems que demuestran que la espiritualidad es concreta que es una vivencia del ser humano ¿saben? hace mucho tiempo hubo una película que por ahí la van a encontrar la película se llama Contacto la película va de una científica que es Jodie Foster a una a un sacerdote que además es muy buen mozo como se decía antes en Argentina muy bello un bello hombre ella perdió a sus padres tempranamente es huérfana su padre le enseñó a amar las estrellas de modo que se vuelve científica de pronto van a va a participar ella de un gran experimento van a lanzar una nave a traspasar una dimensión y no se sabe a dónde va a llegar esa nave qué es lo que van a encontrar entonces sin embargo Jodie Foster quiere ir llamémosle Jodie y debate con el sacerdote Jodie que piensa piensa que como orfanó tan tempranamente de papá y de mamá luego perdón de mamá y de papá luego hija única mucho dolor ella repudia toda idea de lo sagrado y el sacerdote claro quiere ayudarla a descubrir que hay un sentido más grande no importa si uno adhiere o no a una religión ella se enoja con esa mirada de él entonces le dice como científica ¿crees que existe lo sagrado? demuéstramelo él le dice ¿amaste a tu padre? por supuesto que sí lo amo todavía y él le dice demuéstramelo el sentido es eso si quieren miren les voy a mostrar algo ahora hay un cuento muy antiguo que se encuentra de diversas maneras hasta a veces aparece como con autor pero más bien me suena anónimo el cuento es muy simple es un hombre que llega a un pueblo y en ese pueblo ve que hay una obra en construcción con muchos obreros no entiende no entiende bien qué es pero quiere como yo conocer la gente del lugar se acerca a uno que está yo he preparado el pastón he hecho construcciones comunitarias sé levantar paredes así que si la psicología no va levantaré paredes haré pastones con cemento sé revocar etcétera entonces se encuentra alguien que estaba haciendo el cemento el material y le pregunta ¿qué estás haciendo? y preparo la mezcla cal, arena cemento estamos construyendo va hacia el otro en donde hay ladrillos que están en remojo los ladrillos se remojan para que puedan tener mejor agarre en la obra ¿qué estás haciendo? mi tarea es remojar los ladrillos trato de hacerlo muy rápido porque antes de que anochezca vivo lejos tengo que ir hasta mi casa pero mi tarea es eso creo que se ve hay otro que ya está levantando una pared ¿y qué estás haciendo? levantando una pared pero no tengo tiempo de conversar y el hombre ve a otro que está cantando también está levantando una pared toma la mezcla toma el ladrillo pone uno sobre otro se lo ve alegre se lo ve concentrado en su tarea y le pregunta ¿qué estás haciendo? y el hombre contesta estoy construyendo un templo esa es la diferencia hay veces hay veces en que en la vida la circunstancia nos deja aquí y no nos damos cuenta nos parece que tenemos que atravesar la circunstancia pero la vuelta del sentido nos hace leer al que éramos aquí abajo y darnos cuenta advertir que estábamos construyendo un templo el templo no es mío el templo Silvia Bayarini no es tuyo vos lo sabés Germana no es tuyo Luz no es tuyo no es mío es nuestro es de todos voy a mostrarles este mandala que encontré buscando otra cosa es un mandala con una autora Leonor Bravo este mandala me va a servir más allá de lo que su autor haya querido decir viene bien con esa esos árboles alrededor ese meditador meditadora en el centro los antiguos decían que en el hinduismo por ejemplo y también en el budismo y en tradiciones de la América precolombina esta parte de aquí iba a llegar algún día esta parte de aquí es la era oscura el tiempo de la ignorancia es como una rueda que estuviera tocando el barro es una época de la humanidad y es una época de oscuridad las distintas cronologías y las distintas tradiciones coinciden en que es esta esa época aquí hay ignorancia aquí estamos en el barro estamos en la destrucción estamos en el egocentrismo sin embargo venimos de acá en picada venimos cayendo venimos cayendo 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 y ustedes que están elegiendo esta charla en vez de estar haciendo otra cosa un sábado a la tarde sufren por eso sufren por la propia ignorancia sufren por la avaricia afuera sufren por la ignorancia dentro de sus familias por la agresividad la violencia por el horror hacia el planeta la matanza de animales pero están pujando están pujando hacia arriba están pujando hacia arriba y lo que quiero decirles es que las dos cosas están pasando ahora las dos cosas están pasando ahora estamos cayendo y estamos subiendo a la vez yo ya sabía desde jovencita que esto iba a venir no sabía si iba a verlo y sabía que si me tocaba verlo como siempre iba a ser lo que pudiera para trabajar por lo que sude con lo que me tocase vivir sé que si están aquí es porque están trabajando por los mejores valores están trabajando por el bien eso es espiritualidad hay personas que van al templo a la sinagoga a la mezquita o a lo que sea pero no encarnan la espiritualidad y hay personas que son templos inclusive hay personas que se declaran ateas pero tienen una espiritualidad que se verifica en hechos y en una comprensión profunda de lo que es la vida en este tiempo ¿qué es lo que nos pasa? estamos presenciando en este stop que desde afuera se nos pone el planeta ha quedado en retiro quieto necesitamos mirar lo que es nuestra vida y ver cómo cuando salgamos de esto fabricar un templo porque lo que estamos haciendo es lo siguiente nos han dado ladrillos nos han dado el material nos han dado manos para hacer y hemos hecho cientos de shoppings cientos de malls donde comprar donde hipnotizarnos donde salirnos de nosotros hemos tapizado lagunas hemos sepultado ríos y luego hay inundaciones y no entendemos por qué porque el río lo mataste con cemento por eso hay inundaciones yo vivo en un pequeño pueblo y veo la proliferación de mariposas abejorros y abejas que están en extinción en este momento hace falta entrar al propio dolor y mirarlo hace falta entrar a la propia espiritualidad y asumirla y jurar por todo lo que es válido para uno por las próximas generaciones si es que van a poder estar que cuando salgamos de nuestro encierro vamos a hacer otra cosa con esos ladrillos el problema no está ahora el problema está visible ahora fíjense esto yo no sé cuántos miles de humanos han partido y mis respetos a todos los que sufren por ello y yo también no tengo a nadie cercano pero si penetramos en la realidad nos damos cuenta de que somos familia todos nosotros que hay muchos humanos que están muriendo solos porque este virus no permite que esté nadie cerca y a veces el que está cerca es alguien que tiene protección y no se le puede ver su emoción su sonrisa su dolor son miles y miles y miles lo vemos todos los días sin embargo quiero decirles esto me puse a buscar cifras después vamos a ir a una práctica y a algo de poesía pero necesitamos verla la realidad hoy tal como es por ejemplo ustedes fíjense busquen si quieren esto es el estuche de la vida sagrada en cada uno de ustedes ahí está Lucía ahí está Nélida ahí está Silvia en cada uno de esos nombres hay una porción de lo sagrado que viene a vivir la experiencia humana viene a levantar su pedacito de pared a mí me emociona mucho saber que es una obra colectiva y no me importa que se me gasten las manos y me duela el cuello al fin de la jornada y acompañar a otro a decirle si ese balde te pesa hay un momento precioso cuando uno construye comunitariamente que es el pasamano de ladrillos o de baldes cargados de material es precioso porque ¿quién hizo la pared? Nosotros nosotros ¿quién hizo el coronavirus? buscamos las teorías conspirativas así si fueran ciertas yo lo hice yo Virginia Gawel lo hice porque yo soy parte de que ese virus funcione en este pestilente planeta que ayudé yo a contaminar en esos miles en donde en cada vez se me encoge el corazón y a ustedes también les quiero contar cifras si yo les dijera ahora que hubiesen muerto en un año en diciembre 700 millones de personas por el coronavirus ¿qué les pasaría? ¿qué sentirían? perdón me emociono no me distraigo ¿saben ustedes que son 700 millones de personas las que mueren por efecto de la contaminación del medio ambiente? ¿qué son cifras oficiales? ¿qué algunos los conozco? son peones de mi pueblo contaminados con el glifosato que prospera alegremente en Argentina y acompañado a morir gente contaminada contaminados los alimentos los ríos las personas que no pueden más que vivir a orillas de un lago pestilente ¿quién contaminó eso? en este rato que llevamos de cuarentena 30 días en Argentina en Buenos Aires por ejemplo donde viví 25 años hubo un 35% menos de basura ¿me explico? por quedarnos en casa y decir bueno comprimos solo lo necesario no, no eso no eso no eso tampoco ¿qué pasó? cuando salgamos de este retiro ¿vamos a seguir matando gente? porque si yo no protesto si yo no verifico si yo no miro la realidad cruda soy parte de si yo le dijera a fin de año que no fueron 700 millones sino un millón y medio de personas que murieron por el coronavirus les parecería mucho o poco todavía no estamos en esa cifra y que les dijera que 50 millones 50 millones piensen en 50 millones quedaron gravemente lisiados por el coronavirus les parecería mucho o poco acabo de buscarlo ¿saben? un millón y medio de personas son las que mueren por año en accidentes de tránsito tienen entre 18 y 29 años 50 millones quedan con traumatismos no mortales pero irreversibles yo tengo un piorto perico gracias a un accidente de tránsito pero no debo estar entre los 50 millones me explico me explico que todos los que ahora estamos guardados e inclusive los que van partiendo son menos que los que partirían si viviéramos la vida normal que hemos armado me explico que es más fácil pensar que hay una conspiración porque así yo no tengo nada que ver con eso ¿quién mató a ese millón y medio? ¿quién liceó a los 50 millones? no fui yo yo conduzco como para que no haya esa cifra lo bueno es verlo ¿no? lo bueno es verlo ¿saben que además los humanos matamos 600 millones de animales por año para comer? y resulta que ahora esto es espiritualidad y psicología Virginia sí porque si yo les dijera ahora cuando terminemos ahí está Tao acostado mi perro son 53 kilos podría venderlo por peso si estuviéramos en un país que comiera perros tendríamos un buen ingreso con ese perro ¿por qué no? he visto matar los cerdos se le clava un cuchillo largo así que llegue al corazón grita mucho no le gusta al cerdo que lo maten en general el cerdo tiene el mismo nivel de inteligencia que un perro ¿saben? y cuando uno busca en internet hoy busquen esto miren por favor ¿qué hay que comer para tener un buen sistema inmunológico? ¿qué hay que comer para no tener una CV? ¿qué hay que comer para no tener cáncer? ¿qué hay que comer para no tener enfermo el sistema circulatorio el corazón van a encontrar las mismas fotos no está no no está McDonald's no están allí las salchichas los fiambres no están allí los snacks o sea que nos han mentido y queremos comprar la mentira queremos llenar el carrito con todo aquello pero ¿saben qué? eso sagrado necesita un cuerpo donde latir el tiempo y no es un cuerpo hecho de eso necesita alimento no productos y ahora es bien visible es bien visible en un mes no vamos a generar un sistema inmunológico más fuerte pero puedo generar hoy el cuerpo de la próxima década si aspiro a superar esto la próxima década si pudiéramos elegir vivir de otra manera aparecería un planeta en donde la vida pudiese prosperar acomodamos los especialistas del clima dicen que en 2030 ya no habría un planeta con posibilidad de oxígeno en las aguas en el aire pero quien sabe si en este momento pudiésemos darnos cuenta de que todos somos uno de que lo sagrado necesita de este planeta para respirar a través de los árboles para hacer pez a través del agua para ladrar a través del perro para emocionarse a través de cada uno de nosotros si cada uno de nosotros encuentra el camino hacia ese adentro en ese adentro hay un ámbito tan amplio donde no hay duda de que somos uno con todo en este momento son muchos los que mueren solos esos 700 millones también mueren solos en la ruta perdón ese millón y medio y los 700 millones que mueren contaminados no mueren con un paliativista al lado y muchas veces sus familias no saben qué hacer porque han normalizado nosotros hemos normalizado una vida que nos mata si volvemos a lo sagrado de este retiro deberíamos salir resacralizando la vida y la muerte yo quería encontrar un poema para ustedes y busqué y busqué en unos libros que tengo y son mis preferidos y después me fui a dormir una siesta porque me dolía el cuerpo fueron días de mucho trabajo y después me di una ducha y yo conozco que el inconsciente saben el núcleo del inconsciente es esto por eso la psicología que siguió una línea de la psicopatología no lo intuyó porque si esto que es mi centro yo no llego allí ni lo intuyo me voy a quedar describiendo los síntomas que andan por aquí ahora esto significa un ser humano ¿sí? esto es el núcleo este es el sí mismo del que hablaba Jung ahí la psicología cuando se enfoca en la patología anda viendo las hojitas que no están bien de este arbolito y de este otro pero no entra aquí no entra aquí y aquí hay que entrar todos los días como decía Rumi silencio pídele a Dios que te informe ¿dónde está? adentro sin embargo los místicos que son estudiados por las neurociencias contemplativas por la epigenética por la ciencia de los sistemas hoy y por la psicología transpersonal la psicología contemplativa porque sabe que todos nosotros podemos tener estados de comunión con la naturaleza de belleza ante el nacimiento y también ante la muerte inclusive la propia los que hablaban de la era oscura los que hablan todavía de que estamos aquí lo que dicen es que podemos elegir ser parte de tres sectores los oscuros que somos cuando elegimos el ego yo ganar venganza mi partido mi equipo yo o los que trabajamos para apoyar los mejores valores es decir los que somos manos de obra es difícil para mí ubicarlo en la pantalla los que somos o buscamos ser manos de obra para subir para poder ayudar a la humanidad siendo parte de lo constructivo con tu familia con tu pareja con lo que haces con el dinero que te sobra con lo que haces con la comida tuya con tu tiempo con tu belleza si te das o no te das en el medio en el medio están los peligrosos silenciosos acá está lo oscuro acá está lo claro y aquí lo indiferente cuidado con lo indiferente porque hacer como si nada sucediera no puede ser ya una opción no podemos ya darnos ese lujo mientras me duchaba decía entonces me acordé de un poema y mientras preparaba acá las luces y todo el silencio y todo lo que requiere estar aquí juntos me acordé de un poema y pensé sería bueno compartírselos porque es un poema que puede permitir un ejercicio de meditación conjunta de visualización de imaginería como decía yo también él le llamaba meditación visionaria es un poema que describe una experiencia que la psicología que ahonda en el espíritu humano le llama experiencia de unicidad darnos cuenta de que estamos todos enhebrados hoy es muy claro ver que interdependemos pero a la vez si sufro porque otro se está muriendo solo si sufro por la enfermera que no puede dormir o porque no tiene protección para hacer su trabajo es porque es yo porque no me alcanza con el tener yo techo si otro está pasando frío y no me alcanza simplemente ser indiferente ante el vulnerable que puede ser el que está en la calle el que no gana lo suficiente el río contaminado el animal matado entonces el que quiera cierra los ojos espero que la memoria me acompañe el que sienta que hay un Dios como lo quiera visualizar lo visualiza aunque la experiencia deriva en hacer contacto en que Dios encarna encarna se mete en la carne en cada ser sintiente el poema dice señor quiero decirte que amo tus misterios aunque no los comprendan cierro mis ojos veo las gotas de tu agua esparcidas por el cosmos y penetran mi mente tus múltiples criaturas sedientos de llanura tus ríos apurados los vientos que inflaman las nubes de tus cielos tus bestias inocentes que avergüenzan a mis ojos con sus ojos que no han sostenido malicia tus ríos y tus montes tus selvas y desiertos palpitantes destellos de tu luz primigenia con la meditación señor se ha derramado en mi expansión tu esencia que me pertenece en tu expansión mi esencia que te pertenece y este corazón mío arde pleno en tu fragua hasta doler de gozo señor hasta doler me has derramado y ya no quedo nada me disuelvo en tus gotas embriagadas de tu agua soy tu mar desbordante de aguas y de peces tus campos generosos en semillas y frutas la música sagrada que danzan tus estrellas en lenta caravana nocturna hacia el oeste soy tu espacio vibrante de secretos ignotos y me duele en el pecho señor tanta belleza y me llega el dolor de la humanidad toda su febril movimiento sus terribles desgracias su hambre sus batallas su enfermedad su llanto cada cual en su prueba cada uno cosiendo en los fuegos del mundo su porción de tu vida cada cual aprendiendo necesarias lecciones para construir un alma con sacros ingredientes y es que hasta el dolor es parte del misterio pues que es un dolor tuyo el de cada criatura olvidada de mi me nutro de este instante para nutrir el día y sus rudos trajines con la reminiscencia de pertenecerte este renacimiento consuela la nostalgia sidera la ignoranza del intuido origen y todo se convierte en manso regocijo porque retorno a ti que eres mi única patria el ir hacia adentro terminado el poema puede ser un modo de llegar a una oscuridad muy oscura que San Juan llamó la noche oscura del alma puede ser una sensación de que nada tiene sentido pero puede haber un momento en que se descorre el velo y sentimos el sentido esa meditación en que uno siente que eso es la única patria que a eso uno pertenece que uno es uno con todo lo demás que el dolor de todo lo demás en ese dolor no hay por lo menos desde cierta percepción un Dios que provoca dolor en esa persona sino que esos sagrados sufren todo lo que sufre porque hay una sola cosa somos una sola cosa si yo decido ejercer entonces conscientemente eso sagrado que hay en mí lo voy a volcar en mi manera de ser hija lo voy a volcar en mi manera de vincularme con los animales voy a regresar al mundo abrazando voy a regresar al mundo mirando cómo ser un activista cómo no encogerme cómo expandirme cómo pisar fuerte para decir no a cualquier injusticia en este momento no hay tiempo como para no ser un activista aunque sea a través de internet aunque sea para dar una charla como yo lo estoy haciendo para hacer un audio de 10 minutos para hacer un poco de alegría de humor de poesía necesitamos manos de obra para subir eso oscuro que pesa hay quienes sienten que es tan oscuro que no pueden con ello y sienten eso porque se sienten solos en este momento somos 400 personas aquí no estamos solos y somos miles tratando de comprender cómo salir de allá abajo y los antiguos porque estas psicologías tienen de 5.000 a 10.000 años de antigüedad 5.000 a 10.000 años de antigüedad 2.500 años de antigüedad son psicologías nacidas básicamente en Oriente y en los pueblos originarios de América y allí el espíritu es el ordenador meterse para adentro y hacer eje en uno en lo inmortal de uno si nos toca morir nunca nos vamos a morir solos porque vamos a estar con todos ingresar allí es tarea del terapeuta porque allí hay fortaleza en esta semana escuchaba una conferencia de Joan Halifax que también es psicóloga especializada en acompañar a morir al modo budista budista Sem y su charla está sustentada por toda una vida dedicada a eso y decía esto la práctica que debemos hacer muchas veces en el día y aquí en la práctica es detenernos como dice Brother David hacer un stop and look mirarnos y ver esta realidad fuerte la espalda el pecho blando porque la humanidad vive errada porque está al revés duro el pecho la espalda blanda la espalda blanda nos da miedo nos priva de la única verdadera fortaleza porque el único que tiene real fortaleza es el que encarnó en mí el núcleo de mi inconsciente mi ser mi sí mismo mi esencia la parte de todo del todo en mí eso es la gran fortaleza como dice el salmo de David nada me puede pasar ni siquiera muriéndome porque se me moriría el cuerpo entonces en este momento hace falta que todos nos reunamos a quedarnos en silencio varias veces al día parar la mente y volvernos hacia la fortaleza de nuestra interioridad strong back espalda fuerte soft chest el pecho blando el pecho blando es la compasión es la cariñosidad fíjense que no existe en español esa palabra cariñosidad afectuosidad amorosidad ser ser gentiles si condujéramos gentilmente por ejemplo que pasa en los accidentes de tránsito que yo quiero llegar yo quiero llegar yo llego tarde voy a mi trabajo voy a algo muy importante para mi yo no tengo tiempo entonces tocamos la bocina me apuro veo por donde lo paso al otro yo quiero llegar no Virginia nosotros queremos llegar si nos me doy cuenta de que hay un nosotros que es un río de automóviles que ahora está parado si todos fuéramos conduciendo gentilmente no habría 50 millones de personas por año que quedan con invalidez por accidentes de tránsito si yo cultivara la tierra gentilmente no morirían 700 millones de personas por la fumigación la contaminación de los de los ríos de la tierra de lo que comemos de los animales que matamos es un problema el coronavirus claro que sí pero por favor quedémonos pensando en esa cifra va a estar el video anótenla cuando salga de acá yo que voy a hacer para que eso cambie y exigir que los que deciden cambien parte de quien voy a ser de la oscuridad de la luz o de la indiferencia yo no quiero negar más ya estoy grande para eso gracias por estar hoy aquí ha salido desde aquí más que desde acá ojalá que les sirva que les acompañe si quieren luego cuéntenme desde dónde desde qué lugar país están conectando y a todo comentario lo voy a leer por supuesto y gracias gracias vivir agradecidos por ser una de mis casas gracias brother David thank you very much you're my home too gracias Beto Lizy Pato Luz Dante todos los que hacen posible que esto sea que es vivir agradecidos gracias hasta la próxima muchas gracias gracias